Estas candentes imágenes son parte del nuevo video que protagonizará Julián Figueroa en su lanzamiento oficial como cantante. Esta canción trata de cuando te rompen el corazón y tú juras que no te vas a volver a enamorar, que no hay forma alguna de que puedas volver a caer en las trampas que te pone el amor. Sí, estoy enamorado ahorita y he sido enamorado a lo largo de mi vida, creo que fue algo que me heredó mi padre y pues sí, es autobiográfica la canción. Para el cantante iniciar su carrera sin su padre Joan Sebastián ha sido un proceso doloroso, pero que afronta con gran fortaleza. Un año donde hace falta, pues ahora sí, la presencia del hombre que yo más he amado, al hombre que más he admirado, pero lo llevo en mi corazón, ¿no? Entonces eso me ayuda a seguir luchando y en su honor, que él fue un guerrero, creo que lo mejor que puedo hacer es seguir viviendo y seguir construyendo mis sueños. Su propia madre, Maribel Guardia, reveló el sufrimiento por el que aún atraviesa el joven intérprete a ocho meses de la partida del llamado Rey del Jaripeo. Sobre todo para Julián es muy duro porque el otro día estuvieron grabando la novela el 15 años de la hermanita de... ¿En la serie? En la serie, pero estaban grabando el 15 años de Marcelia y ese día fue el que Joan estuvo muy mal. Ese día fue como que todos nos dimos cuenta que Joan ya estaba muy grave. Y bueno, pobre Julián se la pasó llorando todo, todo, todo el rato. Es muy difícil porque estar actuando y tan reciente lo del papá, digo, ese es un dolor que queda para toda la vida. Julián Figueroa fue claro al expresar un sólido cariño por sus seres amados. Su núcleo familiar continúa unido. ¿Es verdad que existe aquí al interior del hogar de los Figueroa una guerra por la herencia? No, por... de mi parte no. Entonces, este... yo a mis hermanos y a mis tíos, a todos los amo, los respeto y los admiro. ¿Llevas buena relación con ellos? ¿Les pides consejos? Yo llevo buena relación con todos, con toda mi familia, gracias a Dios. Consejos sí, claro, a mi tío Federico le pido consejos, es un hombre con mucha experiencia. También José Manuel, dentro de la artistía, en los escenarios, tiene mucha experiencia. Desde Cuernavaca, Morelos, con imágenes de Arturo Paredes, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.